Hola Esteban, hola a toda la gente de Coronel Suárez. Bueno, estamos acá mandando un saludo a Esteban. Sé que es una noche muy importante para vos. Sé que es una noche que está toda la gente alrededor tuyo, poseéndote. Bueno, saludar a toda la gente de Coronel Suárez. Lamentablemente, por problemas personales, no pudimos viajar para allá. Junto con Daniel íbamos a viajar para darte una sorpresa. Pero bueno, no pudimos ir. Bueno, agradecer mucho. Hace 4 o 5 años que estoy corriendo con vos. Han sido carreras muy buenas que corrimos. Sobre todo que lo hemos pasado muy bien. Arriba el auto, abajo, con Daniel. Hemos formado casi una familia. Y bueno, lo pasamos muy bien. Y con el auto, este año realmente nos está haciendo muy bien. Es un auto que lo ha desarrollado todo el año en Sálvano. El Foro Fiesta. Estamos haciendo esta, va a ser la sexta carrera. Estamos peleando el campeonato. Y bueno, esperemos que en la última se nos dé el poquito de suerte que nos faltó en misiones para poder ganar esta carrera. O si no es ganar, por lo menos estar en el podio para estar entre los 3 primeros en el campeonato. Bueno, acá te voy a contar Daniel un poco de todo el trabajo que se hizo en el auto. Bueno, hola Esteban, hola a toda la gente de Corren Suárez, muy buena noche. Bueno, espero que lo estén pasando bien en este momento cuando nosotros estamos filmando esto. Es para saludarlos, para alentarlos, para que junten mucha plata para el año que viene. Yo creo que Esteban se lo merece. Se merece un campeonato hecho de punta a punta como tiene que ser. Gracias. 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 Gracias.